El gobernador del departamento de Arauca rechazó el atentado terrorista en el municipio de Saravena. Hoy que inicia la semana por la paz, los subversivos atentan y afectan a una institución educativa en esa localidad. Hoy cuando se inicia la semana por la paz, tenemos sentimientos encontrados. Uno, porque se inicia la semana donde todos los araucanos, la mayoría, el 99% de los araucanos, anhelamos la paz. Pero también estamos tristes por lo que sucedió en el municipio de Saravena. Queremos rechazar esta acción violenta presentada en el municipio de Saravena. Y no es posible que la intolerancia a los violentos esté llegando a las instituciones educativas. Hoy, cuando más de 70 estudiantes se encontraban en la institución educativa José Adela y Sarazo, un artefacto explosivo haya caído cercano a esta institución educativa, afectando a un menor de edad y a un adulto que se encontraba en esta institución. Hoy, cuando se inicia la semana por la paz, más de 560 estudiantes se quedan sin institución, sin poder asistir a clase, debido a que las afectaciones en el tema eléctrico, en el tema de infraestructura, no van a poder ingresar durante estos días. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera a la población civil del conflicto armado. Es por eso que le hacemos el llamado a los grupos al margen de la ley a separar a la población civil del conflicto armado, a no seguir perpetuando acciones violentas en nuestro departamento, a que la paz, el desarrollo, no se consigue de esta manera. El desarrollo de un pueblo se consigue con ideas. Es donde aprovecho el espacio para invitar a desmovilizar a los grupos al margen de la ley y a generar ideas y que sea el pueblo quien las pueda acoger. Rechazar estas acciones violentas e invitamos a las partes a sentarse a la mesa de diálogo. Invito al gobierno nacional, invito a los grupos al margen de la ley para que no sigamos en nuestro departamento con acciones violentas como las que se han venido presentando. Rechazar de manera contundente este accionar violento y pedir que la población civil esté fuera del conflicto. El primer mandatario de los araucanos manifestó que se realizará un consejo de seguridad para ofrecer recompensa. Vamos a realizar un consejo de seguridad, esto se presentó hoy en horas de la tarde. Vamos a llamar a un consejo de seguridad y una vez se analice la situación podemos tomar la decisión. Durante la Semana por la Paz, en el departamento de Arauca se hará una marcha rechazando todo tipo de violencia que se están presentando en esta región del país. Precisamente vamos a organizar una marcha por la paz en nuestro departamento de Arauca. No podemos seguir en un silencio donde todos los días suceden hechos violentos en nuestro departamento. Queremos que la población civil salga a rechazar la violencia que se ha venido presentando en nuestro territorio. Queremos que la población civil, la gente de bien, los que quieren el desarrollo para Arauca salgan a manifestar y a decir que no queremos más violencia en nuestro departamento. Vamos a organizar una buena marcha, vamos a convocar a todas las entidades, vamos a convocar a todas las instituciones, vamos a convocar a toda la población para que en una sola voz podamos decir no más violencia en Arauca. Queremos desarrollo para nuestro territorio. El pronunciamiento lo realizó el gobernador de Arauca en la apertura de la semana por la paz en el municipio de Arauca.